El comercio de servicios de China alcanzó los 1,67 billones de yuanes durante los primeros cuatro meses del año. Esto según datos difundidos este martes por el Ministerio de Comercio del país asiático. Se trata de una subida interanual de un 11,9%. Las exportaciones de servicios crecieron un 13%, mientras que las importaciones de servicios repuntaron un 11,4% con respecto al año anterior. El Ministerio de Comercio de China reveló que de enero a abril el nuevo comercio de servicios creció un 18,7%, lo que representa casi el 33% del total. Los sectores del comercio turístico y arquitectónico subieron un 8 y un 15% respectivamente. Las cifras muestran que las medidas de apoyo al comercio de servicios, especialmente el fomento de la exportación de servicios, han tenido efectos activos. Y las medidas han mejorado en gran medida la capacidad de nuestro comercio de servicios en la participación en el mercado mundial.